saludos mis queridos amigos el día de hoy estamos con un automóvil opel modelo corsa vamos a enseñarles cómo sacar la manilla de este vehículo esta manilla cuando la manilla de este vehículo es diferente al resto de vehículos que sacamos el tornillito y para afuera entonces aquí tiene un tornillo estirado la pita ya la tapita la vez acoyó previamente ya tenemos un tornillo estirado normalmente lo que hacemos los demás vehículos es aflojar el tornillo y sale pero en este no tiene su truquito es un opel modelo corsa año 2022 veamos cómo es por dentro es un carro simpaticón bien simpaticón tiene airbag nuevito nuevito año 2022 despacioso bueno a lo que vinimos vamos a la manilla vamos a la manilla entonces lo vamos a enseñar hoy cómo es el el truquito para sacar la la manilla de este vehículo bueno mira aquí tenemos un tonito estirado con este desarmador lo vamos a aflojar vamos a aflojar el tornillo todo lo que da tomen en cuenta que este tornillo de quien no sale sólo llega un tope y ahí queda entonces aflojamos hasta el tope no ahí llegó el tope pero de este anillo no sale entonces el truco de este de esta manilla es alzar alzamos y empujamos con desarmador empujamos hasta el tope o hasta el final hasta donde llegue empujamos y se afloja entonces sacamos la manillita fácil se no se demora nada entonces de ahí se afloja hacemos para atrás y para afuera para poner de la misma manera ponemos la manilla no entra hasta el fondo queda ahí alzada ponemos el taquito estamos un poquito ponemos el taquita el taquito sigue hasta el fondo entonces aquí atornillamos atornillamos momento que estamos atornillando la manilla va a caer sola ajustamos ajustamos cayó entonces ese es el truquito ya se abre la puerta para sacar como les decía desatornillamos hasta el tope momento que nosotros desatornillamos hasta el tope no quiere decir que la manilla esta cosa de aquí esta tapa de aquí va a salir por ejemplo vemos no sale no es ni se mueve se no sale para nada debe se debe alzar la manilla y presionar el tornillo hasta el fondo y ahí ya se afloja si ven entonces ella sale para poner como les decía de la misma forma hasta el fondo atornillamos al máximo atornillamos y cae la manilla ajustamos dejamos ajustadito ponemos la tapita y queda como si nada ha pasado así mis queridos amigos ese es el tip que les tenía para el día de hoy en este vehículo opel modelo corsa año 2022 mis amigos un gusto haber compartido con ustedes un poco de mi conocimiento de este vehículo no se olviden suscribirse comentar sobre este vídeo qué tal les pareció gracias mis amigos que tengan un excelente día no se olviden ya los Gracias.